Este tipo de rutas creativas pueden volverse un dolor de cabeza y del otro lado, como lo decías, más allá de que sea Caps, más allá de asfixiar a esa Kale, poderla dejar atrás lo antes posible y sabemos que una Kale es un arma de doble filo, cuidado. Cuidado, ahí va, se lanza nomás, en nivel 4 no le importa nada, con teleportación y todo incluido, sería un 4 contra 2, cuidado, el daño brutal en contra de Beryl no calcularon, que podría responder de esta manera que 2. Los mejores sacerdadores son los que terminan rindiendo más, son los que tienen la mejor pasiva. Atento en el carril superior, se le complicaba demasiado al pobre de Wunder, llegaba a la emboscada, Cáñon junto con Nuguri, termina arreglando de Beryl, sabían que no tenía destello, tampoco Nuguri, así que era una buena idea, pero lograban replegarse al menos parcialmente, Perkz no tiene destello, tiene su definitiva, podría utilizarla, pero hasta el último segundo, a ver si en una de esas se lanzaban bajo la torre y los podía acabar al piso. Llega, ahí, Showmaker, el hacedor de show, de espectáculo, a ver si lo puede hacer, se le complica, Mookie Exa, es lo imposible, no te lo voy a creer, lograba aguantar bien el embate de Beryl, sin embargo eran demanciados y termina Cache. La clave para que Gitu se pueda llevar esta partida. Sí, ahí, por ahí está la oportunidad, ¿no? El carril superior dominado, cuidado atento, que si arriba lo pasaba mal, parece que en el carril inferior lo pasa peor, Nuguri pagando sus pecados, quedó, se encarga de purificarlo, no te lo voy a creer si salvaba, menos mal, guardaba ahí el torneo explosivo por si acaso, en realidad se lo quería dejar a Perkz, pero como no lograba llegar, Jankos termina. A ganarle esos intercambios y ganarle lo de las peleas y los objetivos a los jugadores de Dark World. Presión por parte de G2 en el carril central, los chicos, ¡uy, cuidado qué pasó! ¿En qué momento? Totalmente explotado, Showmaker, que lo hicieron pedazos y era en parte lo que te decía, es una cindra, no te puedes escapar de su definitiva siendo un Arelán, al menos claro que te hagas invulnerable o algo así, entonces están... Hicieron todo lo que debían hacer, pero a partir de eso no han hecho absolutamente nada y le han dado la oportunidad a Dampo de recuperarse. Cuidado que veían la oportunidad a Daryl, se le lanza de cara en contra de Perkz, a ver si ganan esta pelea de equipo, ¿dónde está el daño? Nuguri se ha forzado a replegarse de inmediato a la definitiva, a favor de Nuclear intentando hacer el milagro, Showmaker aún no tiene la insuficiente, entraba, salía, logra llevarse el asesinato, la bonificación roja pasa la cuenta y termina llevándose la vida. Ya avanzó, ya avanzó de más. Oh no, y dado a poquito, sabía que algo malo se estaba planeando, termina quemando su definitiva, pero sabe que está condenado, listo para morir. Ojo porque va Danwon, viene la pelea. Sí, con varón con 5 mil de vida, se va a lanzar no más Beryl, a ver para qué lado se enfocan y es el combo, ahí estaba, el wombo combo que te lo venía diciendo, Kaisa junto con esa justicia divina por parte de Nuguri, entró con todo y los hizo pedazos a la squadra. El valor para ver si pueden asegurar este varón, Mickey X que está ganando tiempo y termina, uy cuidado, casi Caño lo robaba, logró llegar al pit del varón, no lo pudo conseguir y aquí es todo nada. Sí, aquí esta podría ser el primer punto para Europa en estos cuartos de final en lo que corresponde a un equipo, el último que va quedando para ver si es que puede seguir avanzando. Wonder que querían llevárselo, no lo van a poder hacer, logra utilizar su definitiva en Nuclear para que se lance a hacer lo que pueda, pero es demasiado ya, han caído uno tras otro, Nuclear solo larga la tortura y el tormento se hace invulnerable en los segundos y luego cae, solo queda en pie Showmaker y junto con Kanjon, que verán su imperio caer. Se lanzaba Kanjon intentando hacer, la Insec no termina resultando y es el Nexo expuesto a corazón abierto, a ver si se lo van a terminar llevando finalmente, de hecho disfrutan la victoria, se regocijan en el respawn, cuéntame JJ, ¿qué tenemos?